Día número 2 Orando por su trabajo Señor, oro para que bendigas el trabajo que realiza mi esposa, que su labor pueda traer no sólo favor, éxito y prosperidad, sino también gran satisfacción. Si el trabajo que ella está haciendo no está alineado con tu perfecta voluntad para su vida, revelaselo y muéstrale qué cosas debería de hacer diferentes y guíala por el camino correcto. Dale fuerza, fe y una visión para el futuro, para que pueda levantarse por encima de cualquier tendencia a la pereza. Que nunca huya del trabajo por temor, egoísmo o el deseo de evadir la responsabilidad. Por otro lado, ayúdala a darse cuenta de que no tiene que trabajar hasta el agotamiento para obtener la aprobación de los demás o codiciar más allá de lo que es un don tuyo. Dale la habilidad de disfrutar de su éxito sin tener que luchar por más. Ayúdala a sobresalir, pero libérala de la presión de tener que hacerlo. Oro para que seas el Señor sobre su trabajo y que pueda incluirte en todos los aspectos de su vida. Dale suficiente confianza en los dones que le has dado para que pueda buscar, encontrar y hacer un buen trabajo. Ábrele puertas de oportunidades que ningún hombre pueda cerrar. Desarrolla sus habilidades para que crezcan y sean valiosas con el paso de cada año. Muéstrame lo que puedo hacer para animarla. Oro para que ese trabajo sea estable, seguro, exitoso, satisfactorio y recompensado financieramente. Que ella nunca deje de ser diligente, antes bien, sirva al Señor con el fervor que da el Espíritu. Romanos 12.11 Si ella no tuvo padres que oraban, tú puedes llenar ese vacío. Puedes orar por sus ojos, para que se abran y vean lo que Dios desea que ella haga y hacia dónde Él la está dirigiendo. Tus oraciones pueden ayudarla a sentirse lo suficientemente apreciada y animada como para reconocer que es valiosa. No importa lo que haga, puedes asegurarle de que Dios la ha dotado de forma única de habilidades y talento y que tiene algo bueno para ella. Luego, ora para que Dios se lo revele y abra la puerta de la oportunidad que ningún hombre pueda cerrar. Tus oraciones pueden pavimentar un camino para ella. Si tu esposa ya tiene una carrera exitosa, aún es bueno orar para que esté donde Dios desea y para que todo continúe saliendo bien. Ora para que Dios la guíe en su camino y la proteja de cualquier situación perjudicial. Mientras que nuestras oraciones no pueden asegurar una vía sin problemas para nuestras esposas, sí pueden mantenerla libre de muchos. Si tu esposa trabaja duro, asegúrate de que tenga tiempo para descansar y divertirse, para hacer las cosas que la entretienen y que le proporcionan un alivio del peso que conlleva mantener toda la vida de una familia. Las mujeres necesitan períodos de recreación. Si no los tienen, son propensas al abortamiento y a tentaciones de todo tipo. Tus oraciones pueden ayudarla a comprender que el verdadero significado de la vida no viene del trabajo, sino de seguir a Dios. Oremos por nuestras esposas para encontrar ese equilibrio perfecto. Si este video te ha sido la bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba, comparte con tus familiares y amigos, presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal, Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí.